The Wild Project No recuerdo concretamente, pero seguramente lo cura Y si no lo cura, lo mitiga Lo deja un poco atontado Esto no lo se ha creado aquí en España Creo que viene de Estados Unidos Pero hay un promotor ¿Pamias es? Josep Pamias Que es un hombre que Ahora está en el hospital, que lo voy a decir ¿Coronavirus? No, no, no Le van a meter un marcapasos, por lo que he entendido Pero es curioso O sea que el corazón no lo toca el MMS Ahora lo que dice es que no, que el tema marcapasos Si hace falta, ahí te lo hacen y te lo hacen muy bien Que solo son cosas de... Ya hubo mucha polémica Porque hace un año justamente también fue al hospital Porque le pasó algo y siempre que va, sale en los medios de comunicación De Josep Pamias, va al hospital Mira, la pregunta no va a ser Sobre el MMS, porque creo que es tan evidente Que no tiene ningún sentido Ninguna base científica Y ese primer vídeo que recibí hate De verdad fue el MMS Yo he hablado Yo hablo de las cosas claras Y me da igual recibir hate Bueno, estás acostumbrado Yo todavía no lo estaba Y además yo he hablado del MMS Es evidente que no hay ninguna base científica La pregunta que te quiero hacer es ¿Por qué crees que es tan fácil convencer a las personas De que algo así funciona? Más que nada porque si existiera un producto Que ojalá existiera Como el MMS Ojalá La esperanza de vida sería gigantesca La gente no moriría de 30.000 cosas A los 24 años A los 16 años Y el problema que yo veo con esta puta mierda de productos Es que son un insulto a la inteligencia Y un insulto a las personas que están sufriendo Porque si tienes un producto que cura Ya lo digo en 95 El 80% de enfermedades del mundo Mucha gente que está sufriendo Que está perdiendo sus padres Sus tíos, sus hermanos Sus primos Que está en una situación crítica Se salvaría Pero es que esto es engañar a la gente No existe un producto por desgracia Que cure esto Porque es que ni contra las bacterias Hay diferentes tipos de medicamentos para todo Las vacunas Las famosas vacunas No es lo mismo la vacuna de la malaria Que la vacuna del ébola Bueno, la vacuna del ébola no Pero la vacuna del coronavirus que está ahora O sea, es que cada puto virus Cada puta bacteria Cada puta enfermedad Tiene su medicación Ya no entremos en enfermedades mentales No es lo mismo Antismo, ¿sabes? Claro, es que para empezar no está curado Es que, bueno ¿Por qué crees que es tan fácil? Me siento desnudo A ver, yo creo que ellos se basan mucho En el hecho de que La farmacia No la farmacia Es un negocio Y obviamente pues muchas veces Premia Pues el hecho de que mucha gente Tenga una enfermedad para estudiarla Que una más Más minoritaria y tal Y esto es un hecho Y hay muchas cosas que en la farmacia No se hacen bien Y que se tienen que cambiar Y tal Eso es verdad Eso es un hecho Claro Eso es verdad Ellos se basan en eso Para decir Esos son el diablo Eso es lo peor que hay Solo quieren hacer negocio Con tus enfermedades y tal Yo soy el que tiene la verdad Yo soy el que está en lo correcto ¿Sabes? Ellos se basan principalmente en eso Entonces claro Pues el problema es este A la que abras un poco la veda De que las fuentes oficiales No son No tienen O sea No valen para nada ¿Sabes? Si lo dice un documento científico No tiene ninguna validez Porque es que es un documento científico Si lo dicen los medios de comunicación Es que hay muchos medios de comunicación Que mienten Pues ya de base Lo desacreditas todo Pues ese es el problema Por esa puerta puede entrar todo Empieza entrando Que si bueno Un chupito de MMS Porque tampoco no sé Si yo si es verdad o qué Luego lo del 5G Que dicen que bueno Yo no sé si es verdad o qué Pero más vale que cierre las ventanas Y no ponga wifi en casa Por vete tú saber Porque yo tampoco sé nada Y luego vas cada vez Tratando con más gente Que comparte Porque es que al final Es muy envolvente Y funciona muchas veces Como una secta precisamente Que si tú vas en un grupo de esos Y dices que tú Te vas a vacunar del coronavirus Te van a hacer sentir mal Porque es que ¿Qué haces? Porque eres tonto Que quieres matarte O voy a vacunar a mi hijo Pero en serio vas a vacunar a tu hijo Ellos toman MMS No para dañarse a ellos No esos seres queridos Lo hacen porque realmente creen De que eso les va a ayudar A salvarse ¿Sabes? Ya te digo Funciona como una secta Como un Lo hacen por ayudar La gente que está en sectas Sean los del Palmar Sean los de IAM Academy Sean los del MMS Ellos dicen Voy a poner El MMS ese La lejía esa A mi hijo pequeño Porque quiero que se salve Y tal O sea voy a hacerle un bien Los del Palmar Dicen Yo voy a quedarme aquí En el Palmar Aunque no esté muy bien Porque creo que mi familia Que no es palmariana Se salve del apocalipsis este Lo del IAM Academy Yo es que quiero jubilar a mis padres Y tal O sea es gente buena Y altruista muchas veces Que se sacrifican Sabiendo que están sacrificando Por eso Entonces precisamente es eso A la que abres la veda esa De que toda la información oficial Está desacreditada Puede entrar cualquier cosa Y llegamos al terraplanismo Al guanón Y a esas cosas Que de base te enteras de golpe Y es súper estrambólico Pero es que va llegando Poco y todo poco Es exponencial Claro, claro Comienza como una píldora Empieza de forma inocente En plan Y te acaba plan supositorio Directamente Sin vaselina ¡Pam! Terraplana Claro La tierra plana Hay gente que lo defiende Es que Claro Cuando ya defiendes la tierra plana Y la gente que defiende la tierra plana No, no Es que segurísimo Que consumen en MMS Creen lo de 5G Y lo creen todo ya Sabes ya ha entrado Ya ha entrado todo Y Bill Gates Bueno Bill Gates Soros obviamente Lo que molaría es que Bill Gates Les preguntas a esta gente Pero una pregunta Bill Gates ¿Quién es? Y no lo saben ¿Qué compañía fundó Bill Gates? Creo que no saben Que fundó Microsoft Ni La Plandemia La compañía de la Plandemia Es una locura Es que Es ver A ver A mí me da un poco de vergüenza ajena Que tengamos en 2021 Que estar Convenciendo a personas De cosas básicas Hay cosas que Yo mismo tengo dudas ¿Vale? Y mira Y yo te diré una cosa Puedo entender Bueno Tú tienes que tener dudas De todo Y comprobarlo de forma que Que no entiendo Cómo van las ondas Diga El 5G Hostia Porque las ondas Como hay tantos tumores cerebrales Etcétera Estas ondas O los teléfonos Que puede ser que Vale Porque ¿Sabes qué pasa? Que nos han educado muy mal Científicamente Yo entiendo que la gente Tenga dudas El problema es Que empiezas con dudas Razonables Y acabas pensando Que la puta tierra Es una pizza Y aquí está el problema Que por una parte No hay cultura científica Y no hay Una buena divulgación científica Desde críos Porque si tú Desde crío Me enseñas bien Cómo funciona el mundo Y no cómo se enseña En el cole Que es una puta mierda Que estudias un montón Como se dice aquí en España Empollas ¿No? De empollar Que eso suena muy mal Seguramente en Latinoamérica Estáis todos ya Hey Tranqui Control que estoy mirando Empollas Te Machacas el cerebro Con nombres Y no te enteras de nada Entonces no te quedas con la copla No sabes cómo funciona el mundo Pero es que esto son cosas Hay cosas que son Que son fáciles Empieza por eso Empieza porque Hay un error en la sociedad Que se tiene que cambiar Y en vez de cambiarlo Pues crean otro Por ejemplo Lo que decías ahora De la educación Es el mismo discurso Que utilizan gente De IAM Academy Dicen La educación es una mierda Vamos a crear nuestra propia educación Entonces Que sea el sistema educativo No esté muy bien No hay razón para decir Ellos son los malos Nosotros los buenos Claro Que se inventan ellos Una academia Va Funcionan por dicotomía ¿Sabes? Buenos, malos y tal Y es como no Pues hay cosas malas Vamos a cambiarlas ¿Sabes? En la farmacia hay cosas malas Vamos a cambiarlas Es que lo de la farmacia Y también estoy de acuerdo La farmacia es un negocio tremendo Y las farmacéuticas Son un negocio tremendo Y ojo Y lo que me parece un insulto Es que tú vayas a la farmacia Y te den homeopatía Por ejemplo Que esto pasa A mis padres Que no saben la diferencia Entre homeopatía Y es verdad Y no son tontos Pero sobre todo Mi madre más Mi padre sabe un poquito más Pero mi madre Toda la vida a la farmacia Le dan Lo que le recetan Se lo toma Y yo a veces la he visto Digo Mamá, ¿qué es esto? Y extracto de no sé qué Digo Mamá, tíralo a la basura esto Porque es que No te va a hacer nada Ni mal, ni bien Y le ha costado a lo mejor 25 euros la caja De pastillas O sea El efecto placebo Sí que está demostrado Que funciona Pero Lo que el problema es que Pero si tienes un gripe Claro Un dolor de cabeza vale Pero hay cosas que Tienes que matar el bicho Bueno, claro Lo problema es esto Que te... Gripe o da igual Una infección Una bronquitis Es que hay un bicho O hay cosas malas dentro Que se tienen que matar Sí, sí No, claro El problema es esto Que te da una falsa Sensación de seguridad O sea Tú realmente no estás bien Y piensas que sí Porque igual el efecto placebo Ha funcionado Y a veces lo contrario No, no funciona el efecto placebo Claro Y a veces lo contrario El efecto nocebo O sea Si el 5G Tú dices que el móvil Te va a sentar mal El día que tienes el móvil Te empieza a sentar mal Sí, sí Mucha gente 5G Es curioso, ¿eh? Porque Todos vamos con 4G Y no ha pasado nada Pero el 5 se ve que es el cabrón No, no, pero Tú buscas internet En su momento fue la hostia El que nos iba a matar todos Y el 3G Y son los mismos Y el 5G Cuando esté totalmente instaurado El 6G Va a ver el 6G Y va a decir No, el 6G es el diablo Es que Bueno, el 6 además queda bien Porque el 666 Es decir Y es el número de la bestia Ahí me mola Yo voy a ser el primero Que voy a decir Ey, el 6G no mola Yo me quedo con el 5, ¿sabes? De por vida Pasáis al 7 directamente En los aviones Que pasan del sillín 12 al 14 Te digo una cosa Poca broma Porque el 5G Nos reímos mucho Pero va a ser un cambio De velocidad espectacular Yo espero Porque la conexión que tengo Ya, bueno A lo mejor la conexión tuya Es menos 4G Sí, sí Yo espero que sí Yo confío mucho en el 5G